¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Sembremos un árbol donde sembramos una vida más. Continuamos con la producción de suculentas, en este caso le toca a la familia de los calanchoes que es una subfamilia de las suculentas, así que vamos a empezar a producir esta plantita, les voy a enseñar, ya lo he hecho anteriormente con esta planta, pero ahorita ya vamos a un nivel un poquito más, ¿cómo les diría? más rápido para producir cantidades un poquito más grandes. Así que les voy a enseñar primero mis plantitas de calanchoe para que las puedan ver. Bueno, estas son unas cuantas plantitas de calanchoe, el calanchoe es una familia, les digo, de que pertenece a las suculentas, pero en este caso yo les voy a enseñar sobre estas. Quiero que vean bien porque en este nos vamos a especializar a su producción. En este caso hay diferentes, a esta le llaman ragón, a esta le llaman coleconejo, esa es una variegada y así, ¿no? Va variando. Bueno, ¿cómo se reproduce el calanchoe? El calanchoe se reproduce por fáciles métodos, el primero es por hoja, que consiste en quitarle una hojita, ponerla en tierra y nos va a dar minis plantitas, ¿no? También consta por esqueje que le vamos a cortar y, por ejemplo, también consta por semilla, que en este caso te da floración la planta y así. Vamos a empezar a reproducir esta plantita, en este caso vamos a ocupar una maceta donde las vamos a estar poniendo todos los hijitos. El sustrato que tienes es pitmus, el pitmus, recuerden que es la tierra de pantano, también conocida como turba. Bueno, en este caso aquí las vamos a ir poniendo y, bueno, vamos a empezar con su producción. Bueno, ya aquí tenemos una plantita de calanchoe y en esta consta solamente quitarle los hijitos, esta se va a reproducir por esqueje, aquí acá vamos a sacar una y las vamos a ir apartando. Las vamos a ir apartando con cuidado, también se puede dar por hoja, no hay ningún problema, aquí nada más damos un tirón y salió otro. Vamos a ir consiguiendo, ya que calanchoe es una de las suculentas más fáciles de propagar, créanme. Es muy fácil de propagar esta suculenta, ya que no necesita muchos cuidados. Igual, si ya no podemos más, vamos a ocupar una tijera, con mucho cuidado de hacer un corte limpio. Vamos a quitarle todos los hijitos, porque como les digo, esta no es para venta, esta planta es para reproducir, tenemos que quitarle todos los hijitos posibles, que son los que vamos a estar ocupando para que en su momento estos sean los que se están vendiendo. Pero más adelante, ahorita no hay prisa, ya seguimos haciendo cortes y seguimos sacando. Vamos a sacar varios, eso sí, igual les digo por hoja. Ya los que ya vean que son muy chiquitos los brotes, ya los voy a dejar, para que se siga haciendo la planta y de aquí yo estoy sacando. En sí ya es todo, lo que sacamos de esta, como pueden ver, ya tienen los cejitos. ¿Qué vamos a hacer? Solamente los vamos a ir clavando sin ningún problema, ya un costadito, uno tras otro, ya que esta no se va a hacer tan grande hacia los lados, sino esta se va a ir para arriba, aquí mismo las vamos poniendo para que se vayan haciendo. Aquí probablemente en unos 15 días ya tengan raíces, que es lo que vamos a regresar en 15 días para checarlas. Obviamente, como ahorita estamos haciendo varias, las hojitas las apartamos porque las hojas las estoy poniendo en otro lugar. Vamos aquí tantito y vamos con el siguiente, que en este caso va a ser un calancho en dragón, como les suelen decir. Déjenme recojar las hojitas que se me cayeron. Y así. Esta va a ser por esqueje. Como ven, tiene muchos cejitos, se los vamos a tratar de cortar. Vamos a ver si se ve. Hasta aquí hicimos ya un corte. Vean, ya salió esta. Esta con el sol se va poniendo rojizo, es muy normal. Le quitamos las hojitas que están feas. Y las vamos poniendo aquí a un costado. Vamos a hacer otro corte. Y así. No las sacamos, aunque veamos que es otra planta, para que las raíces donde se quedó el tronquito sigan brotando. Oye, sigan haciendo y así en su momento sigamos sacando. No hay ningún problema. Este es el detalle principal. Le vamos a meter tijera. También. Ahora le vamos a limpiar de las hojitas. Porque son las que vamos a ocupar para reproducir por hoja. Y aparte para que se entierre esa parte del tallo. Vamos a quitar con cuidado. Les digo, el calancho es muy fácil. Es una de las suculentas. Bueno, de la familia de las suculentas es más fácil. Más fácil es que hay. Y a mí me ha gustado mucho esta planta porque es muy noble. Claro, cuando les digo que es noble es porque es muy noble. Cortamos otro. Y así nos va a quedar. Vean cómo nos quedó nuestra plantita. Un poquito feita parece. Pero no hay ningún problema. Se va a recuperar. Y estas raíces de abajo se las vamos a cortar. Para que la planta empiece a ser nuevas. Volvemos a apartar la suculenta. De ahí tenemos esta suculenta que se llama cola de conejo. Con el sol se pinta. Esta no está muy grande. La verdad está chiquita. Pero esta la vamos a cortar hacia abajo. Aquí vamos a sacar una. Y de aquí queremos que nos broten más. Solamente le quitamos unas hojitas. Ahorita les enseño cómo vamos a acomodar las hojitas de este. Y así. Así nos va a quedar la puntita. Y solamente las vamos a clavar. Volvemos a lo mismo. Aquí solamente agarramos. Y clavamos. Así es como se va a ir haciendo nuestro semillero. Por así decirse. De puros calanchoes. Les digo aquí en unos 15 días. Venimos a sacar nuestras plantitas. Y tenemos otra especie más de calancho. Esta. Esta que es una variegada. Esta solamente. Vamos a tener que cortar. Nuestro despunte se llama. Que es esto. Esto. Le tenemos que quitar nuestras hojitas de aquí. Porque este palito. Este tronquito. Es el que va a ser enterrado. Igual aquí. Este está muy blanco. Vamos. A ver si lo sembramos. Porque. Normalmente está variegado. Debe estar. Verde una parte. Para que sobreviva. Aquí en esta parte. Solamente vamos a clavar igual. Pero bueno. Voy a quitar todos los demás. Y vamos a sembrar. Miren. Aquí ya tenemos. Todas nuestras. Calanchoes. Ya que nos salieron. Así nos van a quedar. Probablemente. Hago una segunda parte. De como quedan nuestras plantitas. Así que así es como se reproducen los calanchoes. Ya la forma de hoja. Pues ya solito. Los debemos de poner ahí en la tierra igual. Y se van a ir naciendo. En ese caso. Por ejemplo. Estas. Ahorita las voy a poner. Miren. Estas fueron por hoja. Y miren. Todas las que se hicieron. Y pues así. Así que ya con eso vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente video.